Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta y así le podrán llegar todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 14 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hoy el Ejército Nacional desactivó dos artefactos explosivos mediante carga controlada. Estos artefactos o cilindros estaban ubicados en la vía que comunica Atame con el municipio de Arauca. El Ejército Nacional neutralizó dos poderosos artefactos explosivos instalados en la vía que comunica el municipio de Atame con la capital del Departamento de Arauca. Estas cargas explosivas de gran poder destructivo fueron instaladas a orilla de uno de los principales ejes viales del departamento, con la intención de atentar contra la población civil, fuerza pública y la infraestructura vial. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional mediante el desarrollo de operaciones militares logran la ubicación y destrucción de dos poderosos artefactos explosivos que contaban con un sistema de activación por cable de mando y se encontraban instalados en el sector conocido como Caño Verde, costado oriente del carril que de sur a norte conduce del municipio de Atame a Arauca, en la Ruta de los Libertadores. Estos artefactos contenían más de 80 libras de explosivos que fueron instalados a orilla de la carretera y cerca de una vivienda habitada por un adulto mayor. Inmediatamente, después del hallazgo de estos artefactos, los soldados técnicos del grupo antiexplosivo SD, Delta, acordonaron el área y desarrollaron todos los protocolos de seguridad para su destrucción controlada. Cabe resaltar que estos artefactos explosivos improvisados, al parecer, fueron instalados por los terroristas de las disidencias de la FARE Estructura 10 y, si hubiera sido activados, tendrían una capacidad de destrucción de 30 metros a la redonda. En lo que va corrido del año, tropas del Ejército Nacional, mediante labores de registro y control, han neutralizado 12 acciones terroristas y destruido 60 artefactos explosivos improvisados que ponían en riesgo la vida e integridad de la población araucana y el personal militar, así como los bienes estratégicos del Estado. El Ejército Nacional rechaza el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra los pobladores y las tropas. Estas mortales y cobardes trampas atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, esta institución denunciará ante las autoridades competentes esta acción terrorista. De esta forma, se continuará adelantando operaciones militares contundentes contra estas organizaciones terroristas responsables de las afectaciones contra la población civil y la fuerza pública en esta región del país e invita a la población a seguir denunciando la presencia de objetos sospechosos a la línea gratuita Nacional 147.